Saltar, bailar y lo que tengo, compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, buh, buh, buh Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, buh Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Te voy